Hola, soy Esteban Beltrán, me dicen en Talentedos el Mago y soy orgullosamente blanco. Yo nací en Manizales, pero me crié en la Dorada. Yo llegué por medio de las vejurías, fueron primero a Dorada, allá escogieron algunos y luego me tocó venir acá a Villamaría a hacer la vejuría nacional. Jugar en el equipo profesional o desde el primer momento, desde que entré a Vicenes Menores, fue algo único y ahorita en la profesional creo que es algo mágico. En la Casa Hogar tengo, yo creo que mi mejor experiencia. Como se dice, es una de las mejores de Colombia, está muy bien organizada, es muy buen barrio y allá tuve la oportunidad de vivir siete años, donde la verdad eso era una recocha todo el día. Creo que son experiencias que, y de allá tengo muchas, muchas. Desde Doña Miriam, que primero era Doña Miriam, ahora Lady, creo que eran como una mamá para nosotros. La primera convocatoria fue contra Tolima. A mí no me iban a llevar, no le llegó el papel a un compañero y por casualidad de la veja me convocaron. Pero ese día no jugué. Y contra Junior sí, estaba igual en mi casa. Había hecho una muy buena semana y el profe Lara me dijo que iba a tener la oportunidad de jugar. Y me acuerdo tanto que eso fue a puerta cerrada por lo de la pandemia. Bueno, no, cuando me dijeron que iba a entrar, no sentía ni las piernas. Y ya fue, creo que entré a los setenta y siete, pudo jugar trece minutos contra Junior. El pana no cuí, cuí porque yo llegué el mismo año que él. Vivimos mucho tiempo en la casa de jugar juntos. Cuando él hace el gol yo le escribo. Yo le escribo, yo no, pues manito me alegra por todo lo que le venía pasando. Y me alegra que haya hecho gol. Y lo primero que él me dice es que tranquilo manito, que el suyo viene en el próximo partido. Y preciso hice el gol. Sí, incluso habíamos preparado un saludito para celebrar, pero no, a mí no me dio por el calambre. Pues yo concentro con Dayro y Dayro a cada minuto decía, no, va a estar el estadio lleno. Y él a cada minuto, no, está lento, va a estar el estadio lleno. Y yo creo que eso me motivaba. Y cuando salimos a los signes y ver el estadio así, yo creo que todos nos dimos cuenta de que teníamos que ganar sí o sí. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de darle la victoria al equipo. Y qué más que siendo mi primer gol y con el estadio lleno. Yo creo que la diferencia de esa jugada fue que me dio un tiempo de más. Que controlé, miré el arco y pude ubicarla donde quería. Y no, al momento que entró, no, pensé en todo, en mi familia, en los momentos difíciles que llevaba tiempo intentándolo y no se me daba. Y yo creo que se me pasaron muchas cosas por la cabeza y nada, se me vino a ir a celebrar allá con la barra. He sido agradecido porque sí, después del partido creo que yo nunca había tenido el Instagram así. Y la verdad, traté de responderle a todos y al que no le pude contestar, pues agradecerle por la confianza, por creer en mí. Y lo principal, por venir a apoyar al equipo que fue un momento mágico. Principalmente agradecerle al presidente porque fueron muchos años donde yo no tenía la oportunidad de jugar y él seguía confiando en mí. Él me decía, no, Esteban, yo sé que usted va a salir, yo sé que usted va a salir. El salto al empezar por la confianza que me dio el profesor Hernándarío. Creo que él creyó en mí desde el primer momento y ya cuando le quedó el equipo a él, él me dijo que él confiaba en mí, que me iba a dar la oportunidad y ya depende de mí de seguirla aprovechando. Bueno, a la hinchada blanca agradecerle porque siempre nos han apoyado en las malas, en las buenas. Y la verdad, como se vivió ese día en el estadio, fue algo único. Fue una gran fiesta y agradecerle a todos por el apoyo que me han brindado. Y seguirlos motivando, que nos sigan apoyando, que este equipo va a clasificar. Pude ustedes también, mis ositos, como lo hizo el bendito. Ahora comemos la...